Música Hola perros, bienvenidos otra vez a otro episodio mas Bienvenidos de vuelta al canal Música Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas al canal de Baala, des like y compartes el video Pero para todos los que me están siguiendo En este episodio tenemos el libro acá afuera, de hecho lo tenia aquí adentro Del garage pero lo saque Y luego empezó a llover, me toques para un ratillo Pero el libro ya está afuera Y como pueden ver en el paletito del video Hoy vamos a estar cambiándole una shifter O la palanca, como quieras llamar Por una short shifter, una mas chiquita La marca de la shifter es de Torque Solutions Aquí está Es de Torque Solutions Y esta es diseñada para el Evo Se supone que va a ayudar a que no tenga mucho play Para que no se mueva así mucho y esté ajustada Y los cambios sean como mas precisos También reduce un 32% de primera a segunda Van a ser mas cortitos los cambios Eso está chido Yo compre la shifter sola que viene en esta cajilla Trae estos little bushings, thingies Y luego les enseño la Claro, como siempre, trae su pinche sticker Chequense nomás Y luego aquí adentro está la shifter De hecho se las enseño Chequense nomás Aquí está la shifter Esta es la nueva Y también No nomás le vamos a cambiar la shifter Sino que le voy a cambiar también todos los bushings Todo lo de Para que ayude a cambiar mejor Tenemos El gate selector bushings Que vienen siendo estos chiquitos Que les voy a enseñar como cambiarlos Y luego tenemos la shifter base pushings Que estos son los que van en la base de la shifter De los cambios La base de donde está la palanca de los cambios En la base Estos se van a reemplazar para que tenga menos movimiento Y esté como más segura Y luego también tenemos los Under the hood pushings Que estos son los que van adentro del cofre Que estos son los que están un poquito más complicados O esto es lo que vamos a hacer primero Y déjenme les enseño Déjenme les abro aquí el cofre So Esos pushings van acá abajo De donde está el intake Oh si ya los mire Están ahí abajo Los que tienen son unos de plástico O sea vamos a tener que quitar esto de aquí Para que nos deje espacio So Déjenme quito esto de volada Y ahorita regreso cuando ya quite esto Para que vean de lo que me refiero Chequense So Ya quite el intake Nomás lo moví para allá Porque no quiero desconectado todo Nomás se desconecta de allá Esta manguera de aquí Que la voy a poner aquí al lado Y ya Creo que ahí la voy a armar So Los que me refiero yo Son estos de aquí Estos son los Los que vamos a reemplazar Tiene aquí adentro unos de plástico Y viene siendo este de aquí Y este de aquí So Ah He visto que nomás se quita Esta Esta cosita Que lo está deteniendo Y este Se sale para arriba Igual de este lado Tiene uno de este lado So Déjenme les quito eso de volada Chequense Aquí está uno de los que estaba Hasta atrás Este fue un pedo sacarlo Tuve que cortarlo Porque no sabía Y miren Hasta me piqué aquí Pero tuve que mocharlo Con la navaja Porque no quería salir Ah Y este nomás tiene Esto metido así Por adentro Nomás que está atrás Y si está cabrón sacarlo Y nomás lo está deteniendo Este brochecito So Cuando está puesto Nomás lo levantas Le quitas la tapadera Y luego ya lo sacas a presión Nomás lo empujas así para adentro Pero Está bien agarrado Yes sir Y el otro grande El otro grande Ese está más fácil Y nomás lleva esta guacha así arriba Nomás lleva esta guacha arriba Con este brochecito entre medio así Cuando vieron So nomás se jala Y ya So Por lo que lo vamos a reemplazar Son estos de un material más este Pues es más No es este Plástico Es como No sé qué chingo sea Pero es más macizo So Los dos grandotes irían así Para reemplazar el otro Lo que no sé Si va Esta guacha también Yo creo que sí Se la voy a poner Y ya nomás Iría este Entre medio así So Dígselos pongo Y luego les digo Como quedó ahorita Oh pero se me olvidó Antes de poner El chiquito Este Vamos a cambiar Otro que está dentro De este fierrito Se les enseño Hay otro Otro bushing Que se tiene que cambiar Que está aquí adentro De esta madre No sé si se pueden ver Está dentro de ahí A ver si la puedo enfocar Está aquí adentro Y para eso Vamos a tener que quitar Estos dos tornillos Que están aquí Hiren Ahí está uno Y ahí está el otro So antes de poner eso Tenemos que quitar esos dos Para cambiar el bushing Que tiene ahí adentro también So déjamelo quito Se me que Es un dado 12 So déjalo quito Volada Se quince Es esta piececita So aquí están los dos tornillos Y esta cosita blanca Nomás está así Flow heading No la van a perder Porque se cae So lo que vamos a cambiar Es otro bushing Otro que está aquí adentro Que se necesita cambiar también Que también viene en el kit So Déjenme les enseño Cómo se cambia ese Porque si se fijan Este es el movimiento Que va a hacer So Este nomás es como una tapadera So se cambia creo que Se me que es este de atrás Y uno que está aquí adentro So vamos a Vamos acá adentro Este nomás es una tapadera De plástico So nomás es para atrás Chequense Y se le quita la tuerca Es 12 también Tienen una tuerca Y luego una lock Una guacha Y luego la guachilla Y luego el Este de plástico So ese es el que vamos a quitar So chequense Es en plástico Nomás Si miran Pinche plástico Nomás O es el que va a estar Reemplazado El de plástico Por este que es de fierro Antes de ponerla Como se mueve Para arriba y para abajo Es recomendable Que le pongas grasa Para que tenga movimiento So Me compre esta grasa En el pinche abruzón Que es de la roja Según eso Se lo vamos a poner Poquillo So Me acabo de fijar Bien Y resulta que Este Este también se quita Este otro plástico So Este también lo vamos a quitar Nomás se jala Y Aquí Es donde le vamos a poner La grasa Esta parte Que es la que se va a meter Aquí adentro Donde pusimos el otro Este otro duro Vamos a agarrar Poquita grasa De la roja Que compre Ahí en el pinche abruzón Y nos vamos a poner Así para que tenga Porque es el que tiene Movimientos O de ahí Es donde se mueve más Y ya nomás Este va Así Y se mete así Después de aquí Que ya le pusieron la grasa Ya le ponemos La otra que venía La nueva So Nuevo plástico Tiene una ruedita chiquita Que esa va para adentro Y lo flap Afuera So Así Así Y luego le ponemos La otra guacha La que estaba Y luego la otra La chiquita Y la tuerca Con la grasa Que le pusimos Chiquense Para que tenga Más movimiento Mellamos Quede maciza Otra vez Ahí está Y así ya va a quedar Y ahora me le ponemos La tapadera Y ya quedó Como fábrica Y se me cayó Esto So nomás Asegurarse Que no se pierda Esta madre Vamos a Déjamela Pongo para atrás En el carro Y ya les enseño Como quedó Ahorita Ok So ya pude meter No les pude enseñar Ahí Porque estuvo Bien cabrón Pero Como pueden ver Ya lo reemplacé Chiquense A ver si un poco So ya le puse Ese para atrás Y el que está Allá atrás Está bien escondido Si estuvo bien cabrón Ponerle ese También la neta Pero ya estaba Puesto ahí Ya le apreté Los dos tornillos De ahí abajo Ahí está So eso ya está So de ahí ya Le voy a poner El intake para atrás Y todos los bushes De aquí Ya van a estar Cambiados So de aquí Nos vamos a ir Para dentro Al carro So déjame Pongo todo esto Para atrás Estos Que eran los viejitos Ya no sirven Estos ya son Pura pinche trash Pura basura Y aquí en la parte De adentro Vamos a tener Que quitar Toda la base Y todo esto Para poder Tener acceso A la Aquí a la palanca Y la neta Que nunca lo he quitado Tampoco Y ya me fijé So adentro Va a haber dos tornillos Creo que son medida 8 So vamos a tener Que sacar estos dos Primero Ya empezó a llover Otra vez Pero pues Ni modo Vamos a cambiarla So no es un 8 Es un dado 10 So los voy a quitar De volada So este Nomás se jala Ya cuando Ya quité La bolita Nomás se le da Vuelta De aquí Y este Nomás se jala Para arriba Y se viene Chequense Ya nomás se quita La de aquí So déjame Quito esto De aquí De volada Y ahorita Les enseño Como va So descubrí Que la botita Mía Tenía una Zip-tie Aquí So no sé Si ya le habían Quitado Esto antes No sé Que pedo Pero Ya le quité La pinche Zip-tie So ahora Para quitar Toda la pinche De esta Vamos a tener Que quitar Hay otros Dos tornillos Aquí Chequense Estos dos Uno Dos Que es de cruz So le quitamos Esos dos Y tiene que salir Todo para atrás So después Que le quitamos El tornillo Se supone que Se jala Para atrás Ya vieron Y se va a salir Todo So después De desconectar Esas madres Ya nomás Se jala Todo Y se Hace A la china Para allá So Los Base pushers Que le decían Son estos De aquí Son cuatro Uno Dos Tiene otro Tres Cuatro Estos son los primeros Que vamos a cambiar So chequense Ya quité uno So así están Sentados de abajo Para arriba Ven como ven Es de plástico Ya quité uno Pero es un pinche Pedo Quitar todo No nos lo va a enseñar Todos So los nuevos Que vienen siendo estos So nomás va a ir Sentado de abajo Para arriba Y el tornillo Va a ir ahí Y se chingo So déjame cambio Todos esos Y ahorita les digo Que es lo que sigue No sé si esa shifter Sea la de fábrica La neta Es capaz que ya Es la misma So ahora vamos a quitarla La shifter Que esa está bien chiquita Es capaz que es Ya la hayan puesto Tora chiquita Pero vamos a compararla Con esta otra Güey que pedo Bueno pues baja Hasta abajo No creo que Esa si es un poquito Más chiquita Chéquense So para sacar esta Tenemos que quitarle Oh ya se la habían cambiado Ya tiene una más chiquita Mijos Chéquense Digo que tiene una más chiquita Porque estos Estos negros No son los que traen De fábrica Con razón se me hacía Extraña Porque si se me hacía Chiquita Y con razón Ya tenía la Shifter De aquí De hecho se me hace Que es la misma O sea ya se la habían cambiado Pero obviamente Ya tiene menos play Miren ya no se mueve tanto Ya no sé si cambiársela O no Más o menos Si más o menos Va así O se la cambiarían No sé So Todavía Estoy pensando Si se la voy a cambiar O no Ya se Una Ya se me está acabando La luz del día Es descureciendo Y la otra No sé si Va a valer la pena Cambiársela Porque casi se ven igual No es la de fábrica Porque yo he visto Que la de fábrica Está como chuequita Así como Parecido a la que la voy a poner Tiene un ángulo Así como dobladito Y esa Esta está como Más derechita O ni siquiera Es la de fábrica Por eso Que ya tenía La zip tie Y Y ya se la habían cambiado Porque les digo Esto que está deteniendo Esto que está deteniendo La La palanca La shifter Esto no lo trae de fábrica Esto alguien se lo puso Porque chéquense Los que me mandaron A mí para que detenga Son igualitos Son así De esos chiquitos Y eso no trae Y de los de fábrica Yo he visto en otros videos De YouTube Y no trae estos No traen así de estos Traen unos diferentes Y ese trae de los De los mismos Que los que me mandaron a mí Eso significa Que ya tiene otra shifter Este Que ya le pusieron otra Y Pero lo que si no le habían cambiado Son los bushes Que le cambié Allá enfrente Eso que bueno Que le cambié esos Y si se siente Este más Este No tiene mucho play No se mueve de más Y lo que si estaba notando Es que En la reversa Porque no se si se acuerdan Que les había dicho Que a mí Este La reversa se me hacía A veces me botaba la reversa Y chéquense Ahorita estaba viendo Que Ya casi No tiene mucho play Tanto Pero Todos los cambios Ya ni siquiera se mueve nada No tiene casi nada De play De movimiento Extra Segunda Tercera Cuarta Quinta Y todo está bien Pero ya cuando le meto Reversa Se mueve En cuanto a la suelto Se mueve un poquito Si vieron Y no se por qué Todos los demás No miren Quinta Pero reversa Y en cuanto a la suelto Se regresa un poquito Si vieron Ese poquito movimiento Creo que es cuando A veces la bota Y no se por qué Hace eso Pero se siente mejor Si no se que pedo No se si cambiarla So Voy a poner todo Para atrás Porque una ya Como les digo Ya no tengo luz Ya no voy a alcanzar A grabar hoy So Yo creo que la voy a seguir Mañana Pero la neta No se si se la va a cambiar So No se la neta No se Pero le voy a poner Todo para atrás La neta no se La neta no se Yo creo que voy a terminar El video mejor Perros Este Aquí lo voy a terminar Le voy a poner todo Para atrás Como ya vieron Como se lo quité Lo mismo Pero al revés Y este Le voy a Lo voy a testear Con los nuevos Boshins Que le puse Allá enfrente Para ver cuál es la diferencia A ver si se siente mejor Y este No se Quizás después En otro video Le cambie la La shifter Y Como les digo Parece que ya Tiene otra Aftermarket So A menos que si se la cambie Pues este Les hago otro video Y si no Pues yo creo Voy a vender esta Porque pues no No me va a servir a mi Es de Torx Solutions So Lo bueno que le cambiamos Todos los Boshins Y todo La neta que tardé Más de lo que pensé Que iba a tardar Porque si estuvo Medio cabrón No necesariamente Que esté medio cabrón Pero Tarda mucho tiempo Porque son partes chiquitas Y tienes que estar Con cuidado Que no se te caiga Y de hecho Se me cayó Una madre para adentro Y tardé un montón Ahí tratando de buscarla Lo bueno es que la encontré Pero si perros Hasta aquí voy a dejar este video Ya se me está yendo el sol Tense al pendiente Para el próximo video Que viene Jueguense cabrones Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo Pinche episodio Bien cabrón Apis